Hola a todas, espero que se encuentren super super bien El día de hoy les traigo una revisión de una paleta de la marca BH Cosmetics Que es la paleta que hicieron en colaboración con Carly Bible Que es una vlogger de belleza, de moda y sube muchas cositas lindas a su Instagram Así fue como yo la conocí a ella, como supe de su existencia por Instagram Tiene un canal de Youtube también, pero yo no la veo mucho por Youtube la verdad Pero si me gusta mucho ver el contenido que ella va subiendo a Instagram Y bueno, esta es la paleta que trae 10 sombras, 4 iluminadores y trae un espejo Así que super bien, me encantan las paletas que traen espejo Si quieren saber cual es mi opinión respecto de la aplicación, de su calidad, duración y todas esas cosas Las invito a que sigan viendo el video Bueno, como ya les dije, esta paleta trae aquí 10 colores, 10 sombras y 4 iluminadores Este, obviamente de aquí el más claro al más oscuro Este es super oscuro, yo lo utilizaría como sombra Porque como iluminador es demasiado oscuro para mi piel O sea, como que me deja una mancha Este también me queda oscuro en este momento Pero quizás pudiera utilizarlo en el verano si estoy más bronceada Yo soy morena, pero imagínense, más bronceada para poder usar este iluminador Y este de aquí es el más clarito que tiene como un subtono rosita Yo creo que para las chicas de piel blanca este les quedaría maravilloso Las sombras como pueden ver, estas 4 de aquí son las que yo más uso Estas 4 son las que utilicé para hacer el maquillaje que traigo en este momento Y obviamente este iluminador también lo estoy usando en este momento Pero como la luz del día se traga todos los colores Yo sé que ustedes no pueden apreciar bien el maquillaje Y la verdad es que me gustó mucho la pigmentación Ay, no sé cómo explicar Cuando me llegó la valeta yo dije No, no, no creo que sea tan buena calidad No sé, como que no le tenía mucha fe Porque como es una marca económica No sabía si realmente iba a ser algo que me iba a dejar así como maravillada Así que la abrí y de verdad me encantó O sea, me quedé impactada En serio, es demasiado buena Los colores mate son un poquitito polvorientos Pero a pesar de eso pigmentan bien y se difuminan súper bien Los tonos que son satinados o metalizados como más con glitter o brillitos Esos también pigmentan súper bien Me encantan, me encantan, me encantan Todos pigmentan muy muy bien Yo les voy a ir mostrando los swatches de los colores Para que ustedes vayan viendo cómo se ven los colores realmente En los swatches yo traté de que se viera lo más realista posible O sea, de que se viera realmente el color como es Porque yo sé que cuando yo me maquillo aquí en la cámara No se ven los colores lo potentes que son Se adhieren bastante bien al párpado No tanto como otras sombras, pero se adhieren bien y no se caen durante el día No me pasa que se me cae la sombra acá cuando la estoy duplicando Yo utilizo siempre para sombras un primer Así que yo les recomiendo que lo utilicen No sé cómo será aplicar estas sombras sin primer Y esto me ayuda a que no se formen pliegues durante el día No sé, pues se hace mucho calor Y la piel se les pone de repente los párpados un poco más grasos Se empiezan a hacer pliegues y se ve feo Así que por eso siempre utilizo primer Y les recomiendo a ustedes que lo utilicen Yo utilizo uno de ELF Y es súper bueno, me encanta El espejo que trae es bastante bueno Refleja súper bien, se ven los colores súper bien Me gusta, me gusta mucho el espejo Y amo que las paletas traigan espejo Viene aquí con un imán Así que ustedes como que si le hacen así no se va a abrir sola Ya, tienen que forzar un poquito para abrir Lo otro es que no sé si ustedes lo sabían Pero la marca PH Cosmetics es Cruelty Free Y está certificada por Leaping Bunny, si no me equivoco Y trae ahí el logo del conejito saltando Y bueno, dura 24 meses Es bastante tiempo, me encanta que dure tanto 24 meses, 2 años 2 años que va a durar esta paleta De verdad me encanta Porque hay algunas que duran 12 meses Y tú ni siquiera te diste cuenta Y ya venció Así que me gusta mucho Y de verdad les aconsejo que se fijen en eso que dice ahí De cuántos meses dura una vez abierto Así que, no sé Estoy enamorada de esta paleta No tengo nada más que decir Me olvidé de hacer un montón de trámites Disculpen que les haga la actualización desde esta posición Y para las que no sabían si uso lentes Y son permanentes Pero para los videos me los hago Porque la luz me pega de frente Entonces se ve blanco Y no me ven los ojos Con el reflejo Así que eso Bueno, solamente quería mostrarles Cómo es que va este maquillaje Vean Mis ojitos están intactos El iluminador igual Aunque en realidad Ustedes no pueden ver muy bien El efecto del iluminador con esta luz Pero el iluminador está intacto también No se ha caído nada, nada, nada Ay, no les dije Son las 5 con 34 minutos Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que de verdad les haya gustado mucho este video Esta mini revisión de la paleta La verdad es que Si ustedes tenían pensado comprarse la ayuda De verdad se las recomiendo A mí me gustó mucho Siento que relación precio-calidad es buenísima Si la quieren conseguir La pueden conseguir En la misma página de BH Cosmetics Te las voy a dejar abajo, obviamente Y también la pueden encontrar En las tiendas de aquí de Chile Que son tiendas de Facebook De Instagram Esto me lo compré yo No me lo mandó la página ni nada Simplemente les voy a poner la página abajo Para que ustedes sepan a dónde ir Y a modo informativo, ¿ya? No es porque me lo hayan regalado Ni me estén pagando ni ninguna cosa De hecho tengo varias cosas más de BH Que las compré Y están disponibles en la tienda Eso, si ustedes querían comprarla De verdad las recomiendo Es muy buena la paleta Me encantó Me dejó gratamente sorprendida Si les gustó el video Pueden darle like Y suscribirse al canal Si es que aún no lo han hecho Recuerden también Que subo todas estas cositas Actualizaciones Reviews Mini reviews Siempre las estoy subiendo a Snapchat Siempre Subo swatches Subo de todas las cositas nuevas Que voy probando Siempre las subo a Snapchat Así que les recomiendo Que me sigan por ahí Si les interesa A Instagram Creo que estoy subiendo Como más cosas Pero como que me cuesta Ver el tema de las historias En Instagram No sé Como que no me acostumbro Así que Eso Todas mis redes sociales Siempre están en la cajita de descripción Así que Esto ha sido todo por el video de hoy Y nos vemos en el próximo video Chao